Pero no se me despreocupen, yo aquí traigo un espejo Hay que colgarlo ahí, aquí, en la pader, ¿sabe el clavar? Ay, doña Pachita, ¿esa pregunta íntima tiene que ver con el ferchuy o es curiosidad? Suyate usted Que si saben clavar un clavo para colgar el espejo Ah, pues específicese, ¿cuánto el que me quemo? Miren, miren, aquí está el martillo y el clavo A ver, ahí está Ten cuidado, Mata, porque no me vayas a dar en el dedo Ahí está bien, ahí está, Pachita Ahí, ahí, ahí A ver, ahí te voy, Mata Una, dos, tres ¡Ay, ya! Ya rompieron el espejo ¿Saben lo que significa? Claro que lo sabemos Claro que lo sabemos, ni que fuéramos tarugas Significa que... Que tenemos que comprar otro espejo No, no Romper un espejo son siete años de mala suerte ¿Siete años de mala suerte romper un espejo? Pues también, ni que fuera el espejo de Blancanieve ¿Qué creen? ¿Qué? Pues ya les empezó su mala suerte ¿Eh? ¿Eh? Me van debiendo el espejo Me lo ponen... Pachita Esto es lo que provocas con tus... Anacasia es que te emerge Te emerge ¿En qué puedo ayudarlos? Ah, es de que venimos a que nos haga una limpia aquí a la Anacasia y a mí ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tienes acompañado de algo siniestro! Sí, ya lo sé Pero no le diga así a la Anacasia ¿Qué? No, 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 no Las dos trae sucia El alma Ay, maldó Es de que no nos hemos bañado Nos cortaron el agua, maldó A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Dígame ¿Siente que se le empaña el sicirisco? ¿Que se le amalgama el sapeo? ¿Que se le sube el muerto? Oiga, chachamán Venimos a que nos quite la mala suerte No hablar de nuestra vida íntima Chachamán Chachamán Felipe ¿Puede quitarnos los saladas? Primero, hay que valorar el daño Voy a usar el saladómetro Sí Depositen en esta canacita 300 pesos Ah, no, pues no que es gratis El servicio es gratuito Pero la cuota de recuperación es voluntariamente forzosa Órale Ah, pues sí, así, pues sí Yo tengo 200 ¿Tú cuántos? 300 pesitos Sí, ¿me permite? Sí Yo tengo 50 Sí, ahí está, 300 Ya se armó, ya se armó A ver, a ver Aquí está el saladómetro Vamos a prenderlo ¿Puedes saber? Están muy mal Tienen síndrome de galleta salada ¿100 puntos? En la escala saladista A ver, ¿y eso? ¿Cómo en cuánto viene haciendo? Pues mire, no quisiera espantarlas Pero el chamón tiene 30 puntos Tranquilas, tranquilas Todo tiene solución Para el chachamán Jelipe ¿Qué? ¿Qué me toques esto? Es todo lo que necesitan Para quitarse la maldición del espejo Y además Les tengo que hacer una limpia en su casa Ay, chale, mi chachamán jelipe O sea que esta lista está más grande Que la de los útiles del lector No se preocupen Yo les puedo vender todo lo que viene a estar lista A un precio accesible Sí, sí, sí Aquí dice que necesitamos agua de 7 machos Mento Está difícil Ay, pues es de que en Nacotitlán Ya no hay machos Ni agua A ver, venga Vamos a concentrarnos Vamos a concentrarnos Vamos Ay, no Oh, Nacolastu Sí, estás bien concentrado Ay A ver, antes de comenzar con la limpia Pues requiero de su cooperación voluntaria Ay, sí Ay, como cuánto dijésemos que sería Es que esto es un trabajo especial La cooperación sería de 500 pesitos Por persona Bueno, usted nada más págame la mitad Bueno, vamos Vamos, flojitos y cooperando Échale, échale Eso, rápido, órale A ver, ustedes flojitos y cooperando Bueno, usted nada más cooperando Aquí está Lo mío y lo del Nacolas Luego te transfiero Ah, sé que sé Bueno Ahora sí Atención Sí Manos adelante Ven Siento malas vibraciones Cargas negativas Sientan el poder de la fuerza Muévanse 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 Despójense del poder de las malas influencias Síganme, síganme Dos, tres mil quinientos ¿Eso? Cuatro mil Cinco y seis mil pesos Este, ¿está seguro que con eso ya se nos va a quitar la mala suerte? Sí, no nos vayas a salir con que hay que darle más cooperacha No, no, ¿cómo se le ocurre? Mire, con esos niveles de saladez ya no se requiere la cooperación Ah, menos mal Se requiere donación Ah, ¿y qué pasa si no donamos? Uy, uy, no, hombre, los resultados pueden ser catastróficos Los del Cruz Azul no donaron Miren cómo les ha ido Oh, sí Híjole, Manta, hay que ver qué hacemos Sí Miren, sin donación no hay sanación A ver, repitan conmigo Sin donación no hay sanación Sin donación no hay sanación Sin donación no hay sanación ¿A poco no te sientes como más amplia, sin malas vibras y con más espacio, Manta? Ay, ¿cómo no te vas a sentir con más espacio si tuvimos que empeñar los muebles para pagarle al chachamán sus donaciones? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!